El día de hoy vamos a hablar de uno de los indicadores más importantes para Bitcoin, la liquidez. Entendamos una cosa, este activo, Bitcoin, está totalmente correlacionado con la liquidez que hay a nivel global. Como ya sabéis, es uno de sus propósitos cuando se creó Bitcoin. Bitcoin se creaba con una reserva de valor. Quiere decir, si hay más dinero general en todo el mercado, hay más liquidez que se está viendo inyectada por los bancos centrales a nivel mundial, el activo debería subir, si así queremos que haga su función en una primera instancia. El día de hoy vamos a ver cómo se ha estado comportando Bitcoin cada vez que este indicador, el de la liquidez, aumenta drásticamente en el mercado y lo que estamos teniendo ahora. Señores, por pantalla estamos viendo lo que sería el indicador de la liquidez global. Junta todos los principales países de las principales economías. Y nos estaría contando cuánta liquidez hay en el mercado, ahora mismo que serían unos 80 trillones de dólares. Vemos qué es lo que pasaba en el COVID. En el COVID todos y cada uno de los gobiernos tenían estas grandes inyecciones de liquidez, que prácticamente nos llevaban desde inicios de 2020 hasta 2021, mediados casi 2022, en prácticamente dos años y medio, tres años, a un aumento de 22 trillones en toda la liquidez global del mercado. Como entenderéis, una absoluta locura. Y así subían todos los activos en todos los mercados. Desde entonces hemos estado lateralizando, podemos decirlo así, tonteando con la zona de máximos, jugando a ver cómo se tocaba esta liquidez en los últimos años. Ahora lo que estamos viendo es que esta tendencia se ha roto. Durante todos los años anteriores, señores, todos los gobiernos principales del mundo han subsistido a base de imprimir dinero y conseguir más deuda. Y ahora todos los gobiernos principales se están encontrando con problemas en sus economías. ¿Y cómo pretenden resolverlo? De la misma manera que lo habrían resuelto en el pasado. Porque ahora mismo están ya tan metidos en la droga, que es la deuda, que no saben cómo salir de ella. Ahora lo estamos viendo por pantalla. Y es que en los últimos meses ya estamos viendo cómo la liquidez se estaría disparando. Recordad, este gráfico son velas de un mes. Estamos viendo un año en 12 velas. Y lo que se está viendo es que los últimos meses, sobre todo aquí tenemos desde noviembre de 2023 hasta donde nos encontramos ahora, agosto de 2024, la liquidez habría incrementado drásticamente, superando la zona de máximos que se nos formaba a principios de 2023. ¿Y qué tiene que ver todo esto, señores? Pues por delante tenemos el gráfico de la liquidez global del largo plazo. Para que nos hagamos una idea, no es nada raro que la liquidez se vaya imprimiendo y quitando, imprimiendo y quitando. Al final, haciendo que todo vaya hacia arriba, porque siempre hemos tenido inflación, pero dejándonos unos ciclos que duran unos cuantos años de impresión de dinero y de retirada de dinero. Y vemos cómo habrían estado funcionando durante los últimos años, con sus respectivas crisis. Tenemos dos décadas por pantalla, tenemos desde el 2000, comemos esta curvatura de quitar y añadir liquidez, quitar y añadir liquidez que siempre se habría estado respetando, siendo la más drástica la que habríamos tenido en el último ciclo. Si os estáis dando cuenta, señores, cuando teníamos una bajada o subida durante los últimos años, no habría sido para tanto. Pero ahora, con esta del COVID, mirad, subió hasta los máximos históricos de las últimas dos décadas en inyección de liquidez, fue histórica la inyección de liquidez que tuvimos en el COVID y en estos últimos años hemos tenido una bajada de liquidez a nivel mundial que nos habría llevado también a la zona de los mínimos. En los dos casos, señores, han sido dos puntos muy extremos, porque los gobiernos no habrían controlado bien ni todo lo que subían hacia arriba ni todo lo que bajaban hacia abajo. Y ahora estamos viendo que eso tiene un efecto rebote. Y en estos momentos ya la liquidez tiene que recuperarse y se estaría inyectando en el mercado para no hacer que los principales gobiernos colapsen en sus países. ¿Qué es lo que pasa con todo esto, señores? Pues que Bitcoin, cada vez que tenemos impresiones de liquidez, se comporta extremadamente bien. Ahora lo vamos a ver. Tenemos dos indicadores que lo van a mostrar muy claramente. Y ahora se estaría dando la luz verde a toda esa liquidez que se estaría inyectando en el mercado en los últimos meses, sobre todo desde inicios de 2024. Esta liquidez no ha hecho más que venir al mercado. Por pantalla estamos viendo Bitcoin por arriba y por abajo. La liquidez global. ¿Cómo se estaría metiendo? Dependiendo de cada gobierno. Estamos hablando de que las diferentes tablas nos muestran tanto Estados Unidos, Europa, China, etc. Y lo que estamos viendo por pantalla es que cuando tenemos que todos y cada uno de ellos estarían inyectando liquidez, nos ha puesto nuestro compañero una pequeña flechita para que entendamos dónde se encontraría ese sobrante de liquidez en el mercado. Y vemos como en todo caso, cuando todo se ilumina verde, cuando la liquidez se inyecta en los mercados, el punto de entrada que tenemos es extremadamente bueno. Es más, si os dais cuenta, cuando tuvimos el colapso de FTX, los dos meses posteriores a esos fue totalmente de liquidez metiéndose al mercado. La última subida que teníamos justo antes de esa aprobación de los ETFs, todo el mundo estaba en verde. Justo ahora, señores, habría vuelto a ponerse todo totalmente verde. Y las anteriores veces, cuando estábamos a punto de iniciar un ciclo alcista, un bullrun, nos encontrábamos con la misma tesitura. Y también así pasaba en el 2016, que justo se iluminaba todo verde para cuando empezábamos esos bullrun. ¿Por qué? Porque queramos oro, Bitcoin depende 100% de la liquidez que haya en los mercados. Y si en esos ciclos de liquidez no hay dinero que se les esté inyectando por atrás. Ahora mismo, como hemos visto, en todos los momentos en los que se ilumina verde todas las casillas, que nos está diciendo que todos los países están imprimiendo dinero, Bitcoin sube. Y es que por pantalla vamos a poner un ciclo menos de lo que habríamos visto anteriormente. Y es que nos remontamos desde 2014 a 2024 para ver exactamente el mismo indicador, pero en esta vez, en vez de verlo con casillas, verlo en un gráfico que se vea mucho mejor. Y lo que estamos observando, señores, es cuando nosotros tenemos Bitcoin en negro y naranja, la liquidez global, cada vez que sube la liquidez global, Bitcoin sube. Aquí estamos teniendo el bullrun que tuvimos en 2016, que nos llevó por primera vez superior a los 10.000 dólares, como en ese mismo época, cuando estábamos subiendo tanto, la liquidez del mercado lo único que estuvo haciendo hasta que llegábamos a los máximos es subir. Si os dais cuenta, en el momento que paró de subir esta liquidez, ya estábamos con el primer retroceso y la caída de todo el bullrun. Lo mismo pasaba en el bullrun de 2020. Empezó a subir drásticamente, superando por primera vez la zona de los 60.000 dólares. Y como vemos, señores, desde ese cisne negro que tuvimos debido al COVID, lo único que tuvimos fue un ingreso de liquidez gigante. Y otra vez vuelvo a pasar lo mismo. Cuando la liquidez se está empezando a mermar, es cuando ya estamos en la zona de máximos y el precio de Bitcoin para de subir. Ahora, ¿qué es lo que habríamos tenido? Que desde el colapso de FTX hasta donde nos encontramos ahora, la liquidez global ha estado subiendo en todo momento. Y que lo que habríamos tenido como una especie de parón de liquidez, habría provocado el parón que hemos tenido en la zona de los 70.000 dólares. Ya estáis viendo cómo ha vuelto a empezar a resucitar. Y no solo eso, sino que este gráfico está desactualizado. El gráfico que de verdad está totalmente actualizado es el que hemos visto hace un segundo, al principio todo en TradingView, el que nos muestra todos los gobiernos. Este mes de agosto está habiendo una de las mayores impresiones de liquidez de los últimos meses. Desde luego de todo 2024. Ahora habrá que ver si Bitcoin va a seguir con esta tendencia de que cada vez que hay nueva liquidez en el mercado, Bitcoin sube. Aunque si me queréis decir a mí una cosa, ¿qué pienso? Señores, si Bitcoin no sube cuando estamos teniendo tanta liquidez impresa en el mercado, Bitcoin pararía de servir para su objetivo. Estamos hablando de que Bitcoin fue creado para luchar contra la inflación. ¿Y qué mayor inflación hay? Que los gobiernos se pongan a inyectar liquidez a saco. Si cuando inyectan liquidez Bitcoin no sube, ¿para qué demonios está este activo? Con ello vamos a pasar con el análisis técnico de Bitcoin para ver qué es lo que podemos tener en cuenta para esta semana. La liquidez, como ya sabéis, hay que tenerla en cuenta, pero para meses posteriores. Estamos hablando de lo que sería el bullrun que nos espera para estos finales de 2024-2025. Ahora veamos qué es lo que va a pasar esta semana porque, número uno, vayamos a ver los gaps que nos quedan en la CME. Y es que nos queda solamente un gap por cerrar, que sería el que se formó entre el jueves y el viernes a la madrugada. Y es que, por si acaso, señores, tener mucho cuidado, este gap es muy pequeñito. Estaríamos teniendo en cuenta una subida de un 0,30% de diferencia, pero ya sabéis que los gaps suelen rellenarse. Y en estos momentos tendríamos el gap en la zona de los 57.000 dólares. Así que que no les traigas a nadie que durante esta próxima semana tengamos una posible bajada a la zona de los 57.000 dólares. Algo que tenemos que tener claro es que en un gráfico diario tenemos aún un proceso de lateralización. Seguimos entre estas dos franjas amarillas, las cuales nos estarían diciendo una consolidación a la baja, un canal bajista. Y que ahora, si nos acercamos nosotros a un gráfico de 4 horas, podemos ver que está pasando exactamente lo mismo con Bitcoin. Unos máximos cada vez más bajos y unos mínimos cada vez más bajos. Hasta que tengamos un cambio estructural de esta tendencia, podemos seguir esperando poco a poco precios más bajos. Pero recordad, esto no son caídas como las que nos vimos en anteriores semanas. Sino que formaría más bien una consolidación del precio después de la subida y rebote que habríamos tenido. Ahora sin más dilación pasemos a lo que va a haber a nivel macroeconómico durante la próxima semana. Entendamos una cosa, lo único que va a importar es lo que va a decir Powell. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con nuestro compañero Powell? Tenemos el 21 de agosto, miércoles, las minutas de la FOM a las 8 de la tarde, cuando está a punto de cerrar el mercado americano. Y luego el viernes 23 de agosto tendríamos a Powell. Hablando como tal a las 4 de la tarde, justo cuando abre el mercado americano. Como ya sabéis, ahora mismo estas intervenciones por parte de Powell se deben a la incertidumbre que hay para si en los próximos meses va a haber bajadas de tipos de interés. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos en el apartado de futuros? Y es que, señores, el funding rate sigue totalmente bajista y se mantiene. Veamos que con la caída teníamos un poquito de funding rate bajista. Como ya sabéis, este funding rate bajista, oye, no es horroroso, pero ya nos empezaré a indicar que hay más cortos que de lo normal. Durante la pasada semana se confirmaba que el funding rate bajista inundaba los mercados y hay que tenerlo en cuenta junto con este open interés. Cualquier movimiento al alza podría liquidar gran cantidad de cortos. Pero no es solamente eso, sino que iniciamos este lunes también otra vez de nuevo con un funding rate bajista. Como ya sabéis, y para la gente que es nueva al canal, el funding rate bajista no es algo normal. Siempre tiende a ser un poquito por encima a positivo. Tener esta tendencia verde que vemos por pantalla. Si está abajo, significa que o los futuros están haciendo muchos cortos o el spot está comprando. Algo que no suele encontrarse así por mucho tiempo en el mercado sin antes hacer alguna subida para nivelar todo el mercado. Por parte ahora de los mapas de calor, vemos algo más de espacio para los alcistas. Estaríamos hablando de que por pantalla estamos viendo todo lo que sería el apartado de spot, los libros de órdenes, los mapas de calor. Y vemos algo bastante interesante. Toda esta última semana se habría convertido en una semana alcista, en la cual hay más compras por la parte baja que ventas por la parte alta. Y es que en estos momentos aún se consolidan estas compras, estas compras límites que están por la parte baja. Como la más importante la tenemos en la zona, a los 50.000 dólares, pero también estamos viendo como por ejemplo en la zona de los 52, en los 55, en los 56 e incluso en los 57, 58, se están poniendo diferentes barreras para proteger el precio de caídas. Mientras que por la parte alta, prácticamente hasta la zona de los 70.000 dólares, no hay ninguna barrera importante en el apartado de spot. Con todo esto visto, vamos a terminar el vídeo con una conclusión. Llevamos consolidando aproximadamente ya medio año en la parte de los 70.000 hasta los 50.000 dólares. El precio de Bitcoin ya está viendo durante estos últimos meses, sobre todo ahora, estos últimos tres meses, una subida de la liquidez global en todos los mercados. Y si Bitcoin quiere seguir funcionando como una reserva de valor, tiene que empezar a subir acorde a la liquidez que se está inyectando. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Hasta luego.